Doctor Juan Carlos García Herreros, candidato a la alcaldía de Cúcuta, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días, un placer y un honor estar en este estupendo programa. Muchísimas gracias, doctor García Herreros. ¿Cómo podemos olvidar los tiempos en que Cúcuta era tal vez la ciudad más pujante de Colombia? Donde llegaban por miles y por decenas de miles y por centenas de miles los venezolanos de clase media hacia arriba o de clase media a comprar sus cosas a Cúcuta. Era el gran punto donde la industria colombiana vendía y vendía en cantidades enormes lo que necesitaba una Venezuela rica, ultra rica, mil veces rica. Ahora lo que llega de Venezuela es la pobreza, es la miseria, es el desespero de la gente que sale fugitiva del régimen de Maduro. Y eso tiene sus consecuencias y eso tiene efectos sobre una ciudad maravillosa. La ciudad que nos comunica directamente con la que ha sido y será siempre nuestra hermana Venezuela cuando pase este mal momento en que Venezuela se encuentra. Cuéntenos cuál es la situación de Cúcuta, qué es lo que usted propone y por qué cree que va a ganar las elecciones, doctor García Herreros. Muchas gracias. Muy buenos días a los oyentes. Bueno, nuestra Cúcuta hoy vive situaciones supremamente difíciles precisamente por toda esta información que acabas de dar. Hoy tenemos una complejidad de seguridad de grandes proporciones, productos de grupos ilegales al norte del departamento, específicamente el Catatumbo, donde la droga pues avasalla esa zona tan importante y tan rica de nuestro departamento y de Colombia, donde cuarenta mil hectáreas de coca, entre otras cosas, conviven con otras cuarenta mil hectáreas de palma, por fortuna. Pero con unas grandes dificultades de extorsión del gobierno de la zona, que ve sin duda alguna cómo progresan estos grupos delincuenciales, ahora asociados con el gobierno y fuerzas militares de la República de Venezuela, produciendo una complejidad enorme que irradia a Cúcuta sin duda alguna. Esta miseria venezolana agrava las condiciones de seguridad de la ciudad, producto no sólo de la delincuencia ahora multilateral, porque eso es Venezuela, Colombia, ecuatorianos, peruanos, mexicanos, que participan del negocio de la droga también, sino que indigentes despachados por el régimen de Maduro hacia Cúcuta, hoy hay cifras de cuatro mil en la ciudad que complican tremendamente ese hurto menor y esas dificultades que producen indigentes con problemas de droga que no tienen respuesta del Estado municipal ni regional y mucho menos nacional en estos momentos, donde se necesitan sin duda alguna políticas públicas, porque al final termina siendo un problema de salud pública, valga la redundancia. Eso agrava más la situación de la ciudad y no tenemos presupuesto para semejante tragedia. Sin embargo, a su vez hay condiciones sorprendentemente favorables en una industria de la moda que crece a un ritmo exponencial, por fortuna, generando empleo del orden de setenta mil empleos en este sector de la economía cucuteña, produciendo algunos beneficios enormes, pero siguiendo con la dificultad que produce hoy doscientos mil venezolanos en nuestra ciudad, representando básicamente el veinte por ciento de crecimiento de la población de Cúcuta. Entonces, mi doctor Fernando, estamos en una encrucijada, nosotros proponemos volver a los consejos comunales, como hacía el presidente Uribe, para interactuar y articular entre la policía y la comunidad con la moderación de la alcaldía, el establecer qué delitos y en qué condiciones la policía puede actuar y no actúe en determinadas circunstancias muy graves, como por ejemplo, jíbaros alrededor de los colegios públicos y privados, ollas que no se cierran y cantidad de delitos menores y asesinatos, por supuesto, que se producen en la ciudad en esas fuerzas oscuras de la delincuencia por los corredores y el negocio de la droga. Total que, de todas maneras, es muy compleja la situación, proponemos también que haya recompensas para pequeños y medianos delincuentes, proponemos la construcción de una cárcel municipal para sindicados, hoy hay más de setecientos detenidos en estaciones de policía y CAIS, que se vuelan en un porcentaje, que los jueces sueltan porque están apiñados realmente en estos sitios y se necesita con urgencia tenerlos con unas condiciones razonables para que no sigan delinquiendo de esta manera tan salvaje y tan permanente que lo hacen. De otro lado, hay que hacer unas inversiones en tecnología, teniendo en cuenta que el gobierno nacional no nos va a proveer de nuevos hombres policías en la ciudad, apoyándose en estas herramientas tecnológicas que sin duda alguna pueden proporcionar mejores condiciones. En seguridad, apoyándose con inteligencia, yo creo que hay que buscar al ejército también para que produzca información a la policía, esto se ha convertido en una tragedia realmente para el desarrollo normal de la vida cotidiana de los cucuteños. Proponemos que en el empleo haya unos beneficios tributarios desde el municipio, esperamos que el gobierno nacional nos ayude en eso, veo muy difícil esta situación, pero nosotros proponemos, por ejemplo, que haya descuento en industria y comercio para las empresas que crezcan su fuerza laboral en por lo menos el 10%, que haya descuento en predial inclusive y en industria y comercio para empresas que vengan a instalarse, nuevas empresas que vengan a instalarse en la ciudad. Proponemos también una inversión en las calles de los barrios de Cúcuta que están destrozados producto de la desidia del gobierno anteriores y han estado sufriendo consecuencias terribles para la gente con accidentes permanentes. En Cúcuta hoy se mueve un porcentaje enorme en motocicleta donde se producen realmente accidentes permanentemente y creemos que puede ser un impacto al empleo con unos entre 70 y 100 mil millones en el primer año de nuestro gobierno contratando con las juntas de acción comunal para que se produzca por un lado empleo en los barrios por otro lado menores costos con la veeduría de la misma comunidad con asistencia técnica por supuesto de la Secretaría de Infraestructura del municipio. Proponemos también subsidiar 500 viviendas en el primer semestre produciendo unos 3.500 empleos en este sector tan importante porque ahí hay un problema muy grave, doctor Fernando. El gobierno nacional viene disminuyendo los subsidios a la vivienda produciendo unas condiciones de flujo de caja en las ciudades terrible y un desempleo monstruoso que se va a reflejar el próximo año. Pues que Cúcuta tenga el acierto de elegirlo alcalde este próximo domingo y esperamos que en la noche tengamos la noticia de que Juan Carlos García Herrero es el nuevo alcalde de la ciudad de Cúcuta. Gracias. Gracias. Gracias.